¡Catorce y medio minutos! El día de las elecciones podríamos abrir a las ocho de la mañana con catorce y medio minutos. Vamos a intentarlo en diez. ¡Venga de allá! Si recibiste tu nombramiento como funcionario de casilla, asiste al segundo curso de capacitación y conoce a tus compañeros de casilla. Juntos haremos un mejor equipo el seis de julio. Como funcionario de casilla, tú eres la llave de la democracia. ¡Ife! ¡Este ya votó!